Ok, acá estamos en un río en Yosemite y Enzo, como podrán ver, está buscando, está por cazar un pato. El pato está allá. A ver si lo vemos el pato, en la cámara, ahí debajo de esa roca. Oh no, el pato está en ese lado, ¿cómo lo cazaron? Así, por arriba del tronco. ¡Voy a cazar! ¡Ves, ves, ves! Mira papi, firmen, miren, como voy a cazar, vean. Yo te voy a filmar, a ver. Mami, mira, mamá, como tanto, el agua. ¡Guau, qué bien! ¡Ay, piedras! Bueno, ¿vas a agarrar el pato o no? Enzo, a ver, agarra el pato así comemos hasta noche. No, la comerán. ¿No? ¿Por qué? No, entonces no la atrapó. Ok, no lo comemos, lo llevamos a la mascota. A ver. Tengo mucha arena. ¡Allá! ¡Uy, metió una cadita! Bueno, nos despedimos desde Chosemery. Sí, voy a la arena porque se me metió la arena. Arena. Como podrán ver, hermoso el paisaje. Y bueno, entonces, Enzo, ¿cuál es la señal? Adiós. Gracias.